Hoy hablaremos sobre una pieza muy especial de nuestro museo y que esconde una gran historia. Hablamos de la obra Rescate de la Chalupa Josefita. Este óleo, pintado por el famoso Anselmo Guinea, narra un hecho real sucedido el 2 de julio de 1899, cuando naufragan unos arranchales frente a la costa de Castro. El yate de Ramón de la Sota, el goiseco y sarra, rescata a los marinos, sobreviviendo todos salvo un muchacho de 14 años y un joven de 24. Sota pide a su amigo Guinea que acuda a los domicilios de los arranchales supervivientes y que tome sus rostros. Estos, en agradecimiento, recogieron el suceso en un documento escrito en Euskera Vizcayera en la cofradía de Ondarroa. En la imagen puedes apreciar la traducción de este texto. En definitiva, un hecho real con rostros y personas reales retratados por un pintor como Guinea. ¡Gracias! ¡Gracias!